Se viene Guerra Civil, se viene Superman vs. Batman Y Batman vs. Superman también Y también Y Superman además, muy bien amiga Y la rivalidad entre DC y Marvel lleva muchísimos años Claro, a ver, yo creo que la gente lo tiene bastante claro a esta altura Pero aquellos que se vienen sumando La verdad es que hay que entender que existen dos líneas editoriales Que se especializan en superhéroes Una, DC, podríamos decir que busca una profundidad más psicológica y tormentosa En sus personajes De ahí viene Batman, a no dudar que es muy diferente A personajes como, yo que sé, el Capitán América precisamente Que de alguna manera son mucho más frondosos en su calidad de espectáculo Estoy hablando de los cómics Finalmente, cuando ambas editoriales lograron instalar sus guiones Sus personajes, sus superhéroes en el cine Comenció una disputa de inmediato Porque ojo, siendo que Superman, por ejemplo, que corresponde a DC Había tenido hartas versiones cinematográficas Nadie realmente se había atrevido Por la falta de presupuesto Porque no estaban los efectos especiales necesarios Para recrear estas situaciones De lanzarse con películas completas Con toda la manga de superhéroes Cuando esto se pudo, que partió con los X-Men Después las nuevas versiones de Spider-Man Y de ahí no paró más con los Vengadores Y etcétera, etcétera Dijeron La guerra está declarada Dividía en dos o tres compañías cinematográficas Distribuidoras de cine De películas Finalmente dijeron Tratemos de meter todo Cada personaje Y cuando ya tenemos tres o cuatro personajes Con películas propias Los juntamos y hacemos los Vengadores Y en el caso de DC Ya que tenemos la película Linterna Verde de Batman De Superman Comencemos a echar los pedales entre ellos Y después sacamos la liga de la justicia Está la patada Vamos a la primera película Que es la primera que se estrena de esta Y que yo en lo personal digo Compadre Esta película puede ser muchas cosas Menos mala Estamos frente a la dirección de Zack Snyder Reconocido por 300 Ni más ni menos Y también El Hombre de Acero En la película anterior Esto es bastante curioso Porque es una película de Superman Donde se le coló Batman Con todos los superpoderes Ben Affleck obviamente es Batman ¿Cierto? Tenemos a Clark Kent Sí, tenemos a Clark Kent Acá en el estudio ¿Qué es lo que pasa? Superman con todos sus superpoderes Es considerado casi un dios Algunos consideran que esto es un acto pagano Y Batman que estaba retirado Decide volver a colocarse el traje Para imponer su propia forma de justicia Como es esto de la editorial DC Los niveles de complejidad psicológica son interesantes Porque si tú lo piensas bien ¿Qué es Batman? Sino un superhéroe Que solamente acciona desde el trauma Cuyos padres fueron asesinados Y que es multimillonario Y que defiende el sistema Porque en el fondo a él le conviene Porque es un hombre de negocio Claro Y oscuro Traumado Y Superman es un extraterrestre Que nunca se ha visto del todo aceptado Por la humanidad Que también tiene su trauma De partida Y que si bien algunos lo idolatran Otros consideran que es una entidad pagana Que desafía por ejemplo A la imagen de Cristo El verdadero Salvador Y no un extraterrestre Con un traje vistoso Y una capa Que nos salva Cuando tiene la oportunidad O cuando le vienen las ganas Y Batman decide Enfrentar a Superman Y está resuelto Que en gana Ojo Tiene ciertas debilidades Superman Como la Cristianita por ejemplo Y tan inteligente Como el extraterrestre Es este hombre de negocio Conocido como Bruce Wayne O Batman Ojo Que aquí Aparecen más personajes No solo de Ex-Luthor Que es el archivillano De Superman Sino también Una mujer maravilla Maravilla Ojo Que va a tener una versión De una película propia No conforme con eso Va a aparecer Aquaman Aquaman Que va a tener Su propia película Y ya que Por primera vez Del lado de DC Porque Iron Man Tiene su película Thor también Y lo juntan los Vengadores Aquí Este es el primer intento Ahí aparece una especie De tonta Que fue quien asesinó A Superman En los cómics Entonces Esto es Tremendamente El primer gran intento No dudar Por lo bajo exitoso La mujer maravilla Acaba de salvarlo De el grupo DC Al cine De crear Una impronta De que esta batalla Está declarada Ojo Que ya vamos a ver Que piensan Los actores De una y otra Que se tienen Odio parido O sea Créeme que la guerra De Sinaloa Con el grupo En los Z Comparado con DC Versus Marvel Esto se estrela El 24 de marzo Prontito Ahora En este año Puro filete Otra película Esto es Marvel Donde está Stan Lee Que creó a los verdaderos Los cortos fantásticos Etcétera Etcétera Esto es La próxima película Del Capitán América Pero Guerra Civil Aquí salen todos Los Vengadores Tony Stark Iron Man Todo Atención Esto Se va a estrenar Se va a estrenar 6 de mayo Del año 2016 Steve Rogers El Capitán América Dirige al equipo De los Vengadores ¿Cierto? Donde está Cole Tony Stark La Viuda Negra Que es Khaled Johansson Etcétera ¿Qué es lo que pasa? El gobierno Se ha dado cuenta Que Gracias a estos superhéroes Se han salvado De invasiones extraterrestres Pero Entre que salvan Los superhéroes A los seres humanos Digamos Dejan la caga En la ciudad Entonces Le están pasando La cuenta Le dijeron ¿Sabes qué? El gobierno Queremos controlarlo Queremos que nos rindan Cuenta Ustedes Tendrán superpoderes Son verdaderos Dioses humanos Pero en el fondo No pueden mandarse solos Queremos ordenarlos Y además Que nos pueden dejar La caga Cada vez que Deciden salvar una ciudad Ni donde mueren Tantos civiles Por culpa de ellos Como por los malos El Capitán América Dice Ni cagando Y se dividen Y Tony Stark Que es Iron Man Dice Que al igual que Batman Cree en el sistema Es multimillonario El fabrica armas Es como una especie Así como de De Lord De las armas Tecnologizadas Compadre Se dividen Y se enfrentan Los Vengadores Se van a pelear Entre ellos Entre ellos Va a quedar La caga Amigo mío Entonces Tiene el 6 de mayo Del año 2016 Pero atención Ya vimos que entre ellos Se pelean Batman vs Superman Y los Vengadores Entre ellos mismos ¿Qué pasa Cuando yo les muestre Las peleas Entre Marvel Y DC ¿Qué se dicen Entre los actores? Todo eso Pero antes De un gran consejo De mi amiga May Atención señores Porque la Universidad Técnica Federico Santa María Con sede en Viña del Mar Y Campo San Joaquín En Santiago Nos presenta Sus programas De ingeniería Despertinas Tu lugar para crecer Si eres técnico www.programasvespertinos.cl Universidad Técnica Federico Santa María Líder en ingeniería Ciencia Y tecnología Atención El año No A ver 2018 2018 Se estrena Aquaman Perfecto Que él ya va a tener Una pequeña aparición En Batman vs Superman Después de estar La Liga de la Justicia 1 y 2 El actor es Jason Momoa Que él hizo Con el Bárbaro Bueno compadre Si bien Aquaman Es como La segunda Con la tercera Líder El marido de Calici También Toma Es muy bien amigo mío Que es lo que pasa Con este hombre Que en estricto rigor Este hombre Comenzó ya su promoción El año 2015 En lo que consistía Para todos los fanáticos Esto es el póster de Aquaman Ojo Que las películas Han encargado A rescatar Algunos superhéroes De segunda y tercera división Y convertirlo En verdaderos fenómenos Como Ant-Man Con el caso A Guardián en la Galaxia Y el mismo Aquaman Que era casi perno En los cómics Exactamente Entonces Aquaman Ojo Lopel no se le acabó Porque está en la batalla Que hay entre DC vs Marvel Que en 2015 Dijeron Ya Te damos permiso Puedes empezar a autografiar Como Aquaman Compadre Se sacaba fotos Con las niñas Las mamás Las familias Y en un cuadro de los autógrafos El niñito quedó así ¿Cuándo sabéis lo que le puso? Atención amigo mío ¿Qué le puso? Ahí está Ahí está la foto Y dice No No Fuck Marvel Mentira Gratito Porque es necesario Y de hecho Jódete mal Marvel Es nuestra manera elegante de decirlo Es como Bueno la chucha Bueno ¿Qué culpa tenía ese niñito? Absolutamente Con nada Tenía su cariño Y se llevó su rabia Que lata Bueno A ver Ahora ¿Qué es lo que pasa? Superman vs Hulk Porque ¿Qué es lo que pasa? Estas batallas Se han estado expandiendo Por todos lados De hecho Hubo un ejercicio A nivel de cómic A nivel editorial De hacer estos ejercicios Porque fíjense que en algún momento Echaron a pelear A Aquaman Con Namor Que es como el simil De Marvel Ganó a Aquaman Le tiró un cachalote encima Pero en otro momento Hicieron pelear a Hulk Que es el científico Bruce Banner Que por los rayos gama Mientras más se enoja Más crece y más fuerte Y Superman Que tiene un poder infinito Pero en realidad limitado Pero la verdad Pero extraordinario Lo echaron a pelear Amigo mío Se dieron con todo Superman Con rectito No quería pelear No tuvo más remedio Porque Hulk Es una criatura descontrolada Yo les pregunto ¿Quién ganó? ¿Superman o Hulk? Rápidamente Superman 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 Ahí estamos viendo el cómic Mira Y Hulk con todo lo fuerte Que a veces Ni a ratos Logró mover al hombre de acero Y la verdad Amigo mío Que aquí Los que levantaron la mano Tienen toda la razón Hulk La dio verde Y finalmente Un combo en los hijos Que lo dio vuelta Fue paseado Superman ganó Lo que vamos diciendo Que de fe Puede ir ganando 1-0 Posteriormente Otra mocha Mujer maravilla Exquisito Contra tormenta ¿Quién es tormenta? Ella aparece en los X-Men ¿Quién es? Ella Hal Berry ¿Cierto? La actividad proamericana Es la que le interpreta La versión cinematográfica Ella preciosa Que próximamente va a ser La mujer maravilla Bueno Ella comienza Con su lazo mágico ¿Cierto? Su avión invisible Un largo etcétera Etétera Y como todo Su mancuerna Y cuestiones Ya estamos viendo Tormenta Que ella tiene la capacidad De manipular el clima Y convocar Todo tipo de Lindosoles Y por lo general Y por lo general Con su nombre lo indica Relámpagos Rayos Trueno Y todo La mamá ¿Qué hora que haga? Ahí está peleando Iba ganando la mujer maravilla Le puso un par de combos Viejo Le botó la T de cobre Atormenta Le removió Hasta los excesos uterinos Y de repente Cuando está prácticamente En el suelo ¿Qué es lo que hace a Tormenta? La congela No No tiene Es un poder Tiene un super rayo La sopla Y finalmente Le parte la cabeza Y completamente Electrificada Esta mujer Princesa Monarca de la Amazonas A la mía Pierde la mujer maravilla Aquí quiero la cagada Porque era más querida De hecho La mujer maravilla Tiene revistas Probe Pero Tormenta Yo estaba esperando Que dijeras que apostáramos Y yo iba a apostar Por la mujer maravilla Pero hubiera ganado Porque obviamente Hubiera sido una Desagradable sorpresa Van uno a uno DC Con Marvel Ya Otro Vamos al desempadar Batman Porque tratan de ponerlo En poderes similares Contra Es el Capitán América Ninguno tiene Superpoderes Digamos que Genera un cuerpo Unza fuerte Pero ni uno Vuela Ni tira rayos Uno con tecnología Con un entrenamiento Bravísimo De artes marciales Y el otro Que es como un Linguinito Boy Scout Que es el Capitán América Que ambos luchan Por la justicia Un super Se han tomado Un vaso de moralina Todas las mañanas Compadre Se agarraron Quedó la cagada Ahora yo creo que Aquí está el escobo Porque el Capitán América Ahí estamos viendo El cómico original Tiene digamos Una especie de Refuerzo patriótico O sea El Capitán América Es como Contra Kitt En la segunda guerra mundial Y Batman En el chico de rigor Es un hombre Aplastado Digamos Por todos los deslices Que el destino Le ha entregado Pero muchísimo más querido Por la gente Es infinitamente Más conocido Pero Batman Que es igual Bueno Ellos comienzan Con armas peleando El con escudo El con los batibúmen Y todo lo demás Terminan peleando En la cloaca Y en algún momento Estos bellos ingratos Aquí quedó la pata Dentro de los fanáticos Se llenan las alcantarillas De agua Y gana La Tortuga Ninja Parece Yo creo que gana El Capitán América Porque es como Que gana Estados Unidos Excelente amigo mío Por desgracia Debo decir lo que ganó Batman No Logra escapar Ya dijeron Weón El Capitán América Weón Tiene la bandera Estados Unidos En el traje Weón Que la cagada Ganó Batman Así que En esta estructura De competencia Iría ganando Al menos en los cómics De ser sobre Marvel ¿Quién va a ganar En la taquilla? Eso lo veremos Desde fines de marzo Hasta el resto del año Y por muchos años más